Música En un clúster llenecito De Panamá hacia Santiago Iba un señor muy en trago Una señora y su hijito Por Arraiján el niñito Ya estaba de mal humor Y la señora al menor Dijo sacándose un seno Tenga hijo que está bueno O se la doy al señor Música Oiga el hombre está hablando de tetas ahora Frango un saludo para Los pintos de San José De allá de De Santa Fe Los pintos de allá de Santa Fe Que están todos por acá con nosotros ¡Hola ahora muchachos! ¡Ay! Salma viento para ver si puede hacer algo bueno Ay, 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 morena Morena de la alma mía Mira que me voy mañana Del otro lado el señor Queda fumador de pipa De inmediato se anticipa Como gran conocedor Ay, señora Por favor Cierre las piernas O yo Y aquel niñito lloró No lo quiero molestar O yo voy a sacar La pipa Pa' fumarla yo Ay, morena mía Mi vida Se fue con ella De lo más grande Se ve isla de caña Todo lo bello Lo nuestro y natural Se ven las flores Se ven paisajes hermosos Hasta llegar a la playa de Capután Ay, todo sí No te puedo olvidar Ay Así lograron pasar Poblado Y más poblado Y el niño que iba parado No dejaba de llorar Se comenzó a impacientar Hasta el mismo conductor Y ella Al creerlo mejor Su otro seno Se sacó Le dijo Quieres o no Yo se la doy al señor No te puedo olvidar Ay Ah, man No, no, no El viejo siguió callado Oyendo la conversa aquella La mujer era una estrella Que lo dejó enamorado Aguantó un rato callado Al recordar el tiempo aquel En medio del timonel Le preguntó a la señora Sáquense la teta ahora Me la da a mí o a él Para ninguno de los dos fue para mí Damas y caballeros Me comentaba por aquel amigo Jerez Jeremia Que se hizo Jerez Se me olvidó el conjunto El día 8 de abril El sábado de Gloria estará Estará la agrupación de Venga por acá hijo Antes de terminar el torrente De llanto Estamos por la pionaz típica Un saludo para el alcalde de Santa Fe Jorge Cárdenas El hombre que da los permisos Un gran amigo suyo y nuestro Nosotros lo vimos antes hace rato Porque no sabíamos Estábamos divisando allá Así que como no Honorable alcalde de Santa Fe Jorge Cárdenas Así que ya lo saben entonces El día 8 de abril En este mismo escenario estará Sábado de Gloria Demetrio Mojica Y su agrupación estará Acá en el super tordo Los Pinos Están buscándole otro Bueno Héctor Urriola Sentimiento musical de nuevo Traba y jala de una vez por ahí mismo Así que entonces Damas y caballeros Esta noche llega Héctor Urriola El sentimiento musical Vamos a dejar el llanto a un lado Porque viene lo que le encanta Al pueblo panameño Nos vemos en el gallino Picao 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 De Panamá Y en el Picao De Panamá En la prueba Se va a cantar también ¿O qué? Como no El amigo Yeyo También el empresario Promotor De este evento También ha sido organizador Ahí está el amigo Yeyo Saludos mi hermano Y en el Picao Y en el Picao de Panamá Y en el Picao de Panamá En la prueba De agilidad mental En el Dime que te diré A ver de qué cuero Sale más correa Lili Zamaniego Dime Iguaz Por la pionada típica Y en el Picao de Panamá De bajo de las estrellas Tráiganme una rima bella Porque usted es un cantador Eres ya mi contador Y ya te voy a retar Quiero oírte improvisar Sé que cantas de verdad Vamos a ver cómo nos va Domingo de carnaval Esa brisa me jodió Y me ha dado un gran resfriado Pero voy con gran cuidado Porque aquí he llamado yo Y ya que usted me pidió Perdóneme por favor Y si cometo un error Perdón a todo el presente Pero es que soy valiente Y ahora canto de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Llega la marina bella Mira el público presente Todo el mundo está grabando Para ver Improvisando Estás absolutamente Quiero que tengas presente Que quiero oírte cantar Con la pluma en la vocal Esos versos tan bonitos Y como estás enfermito Te la voy a perdonar Crees que me vas a joder Porque yo me encuentro enfermo Perdón le pido al eterno Y no voy a retroceder Pero ahora vas a ver Pero ahora vas a ver Que yo no soy un soquete Yo soy hombre de machete Esa es la pura verdad Cuando usted tenga mi edad Se caga sobre el taurete Oigan, hombre, lo que habló Oigan, hombre, lo que habló Cuando yo tenga su edad Entonces eso es verdad Este viejo se cagó Ya la vaina se formó 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 Cantas y vas a cantar Con la rima la vocal Entra desde la cantadera Aquí está la bellaquera Te lo voy a perdonar No perdonas a ninguno Y espero a mí mucho menos Es que soy como un veneno Yo no tomo, yo no fumo Me llaman el tejen uno Me llaman el tejen uno Y esa es la pura verdad Usted sí se va a soñar Debiera quedarse quieta Cuando usted tenga mi edad Se caga sola la banqueta Miren que no dice nada Miren que no dice nada Él me trata de ofender ¿Y qué me quiere? Joder, yo me río a cargada Que venga la madrugada Yo soy hombre de verdad De vasta capacidad A mí me llaman gigante Traigan un hombre que cante Y se llevan esa soqueta Yo soy el que mando aquí Con toda mi velvía El guardián de la bahía Que vino de tono así Ven y se me para allí Que estamos en la narima Yo que tengo buena rima Pa' demostrarle que sé Pero es que veo que a usted le falta Lo que ponen las gallinas Y se le falta en la narima Y miren el hombre bien Y miren el hombre bien Miren ese meneíto Además que está flaquito Improvisa tu tiplén Pero ahí donde lo ven Lo veo bastante mal Yo no sé qué va a pasar Con el viejo canocito Que te tiene un bailecito Como Sandra Sandoval Ay, canta y se va pa' allá Bueno, ahí lo que yo le digo Piensas que me va a joder Pero es que soy más jodido Presta atención Y yo he ido Para enseñarte a saber Tú me tienes que entender Porque yo soy buen cantante Y si esperas a cantarte La experiencia te diré Yo sé que le gusta a usted Es cuando echo para adelante Este no improvisa na' Este dice que es gigante Dice que echa pa'lante Pero echa es para atrás Cante lo que va a cantar Usted me quería joder Voy a darle a comprender Que usted no tiene renombre Usted usa ropa de hombre Y tiene cuerpo de mujer Pero venga para acá Y no me salgas oyendo Que cree que me está jodiendo Pero usted no jode nada Y en honor a la verdad Al hombre de tono, sí Yo voy a decirle a qué Porque yo sí soy cantante Que toque aquí por delante A ver qué me encuentra allí Dice que le toque yo Dice que le toque yo Pero para ese relajo De la cintura Pa' abajo Hace tiempo Se murió Oiga compa, ¿qué pasó? Yo vengo de tono, sí Y ya me marcho Y aquí Con el alma más serena Como la vaina está buena Vamos a dejarlo ahí Ahí está, un aplauso Un aplauso Para los grandes artistas De la décima panameña Grandes leyendas De la rima, la métrica Y la poesía Lili Samaniego Franco Gutiérrez Una cantadera Que quedará para la historia Desde el Supercolto Los Pinos En la quebrada De Santa Fe Provincia de Bragua En la fiesta De un domingo De carnaval Diecinueve de febrero Dos mil veintitrés Fiesta del amigo Yeyo Y la gente Del Torno Los Pinos Plomería Jerez Y el sentimiento Musical Y Omeda Rodríguez Y Ancarlo Batista En el departamento De Cuerdas Grande guitarrista Porque ya viene Héctor Urriola Y el sentimiento Musical Héctor Urriola Era el socio De Juan Castillo En el suspiro Dice que usted Era el socio De Juan Castillo En el suspiro Tenía Tenía una recámara Exclusiva En el suspiro Bueno, ¿cómo lo están? Se llama y caballero Ya hemos combinado Con el compromiso De Cantadera Con el evento De Cantadera Y agradeciéndole A los artistas Primeramente A nombre de Lili A nombre de Fran Gutiérrez El departamento De Cuerdas De Cuerdas De Homedes Rodríguez Y Ancarlo Batista Ha sido un honor Ha sido un honor Un placer Compartir con ustedes Y agradecerle También al público Que hoy Ha respaldado El evento De Cantadera Viene La buena y alegre Música De Héctor Urriola El sentimiento musical Totalmente gratis El festival Bailable Para que usted goce Y se divierta Sanamente Con el sentimiento musical Oye Choclito Atencio Saludo Le envía Kenny Tuco Eso está grabado Cuidado el hijo Me tumba la cámara Así que Víctor Choclito Atencio Saludo Le envía Kenny Tuco De acá del área De Santa Fe De Veragua Ven entonces Los muchachos Del sentimiento musical Ernesto Rojas Dígame mi hermano Como no Choclito Atencio También De parte de Ernesto Rojas Pausa Y viene por acá entonces La voz oficial Del sentimiento musical De Héctor Urriola Teatralos 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 And Teatralos Y viene por acá Teatralos Gracias.